No te debo na' no, no, no me debes na' Ahora lo que pasa es que me dejes en paz Yo te lo dije, que me dejaras tranquilo Que con esos celos no se puede vivir Quédate en silencio, no me digas na' Que nuestros pecados no los perdona el Señor No te debo na' no, 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 no me debes na' Ahora lo que pasa es que me dejes en paz Yo te lo dije, que me dejaras tranquilo Que con esos celos no se puede vivir Quédate en silencio, no me digas na' Que nuestros pecados no los perdona el Señor Esta huepa está mochao Cada uno por su lado Esta huepa está mochao Cada uno por su lado Esta huepa está mochao Cada uno por su lado Esta huepa está mochao Cada uno por su lado Esta huepa está mochao Cada uno por su lado Esta huepa está mochao Esta huepa está mochao Cada uno por su lado Esta huepa está mochao Cada uno por su lado Estamos en paz, estamos chao, cada uno por su lado Tú eres parte de mi pasado y ya tú ves, yo sigo con mi tumbao Estamos en paz, estamos chao, cada uno por su lado En las cuentas de la vida, los libros ya están cerrados Estamos en paz, estamos chao, cada uno por su lado Eh, si tú me tiras te tiro, si tú me llamas te llamo Ponco Estamos en paz, estamos chao, cada uno por su lado Wayne Gordea, para que vea Est焖, un poco más barato, cada uno por su loh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cada uno por su lado. Gracias. Cada uno por su lado. Tú por tu lado y yo por acá.